Hola, hola, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Dari Sorosco. Para las que no me conocen y para las que ya me conocen, chicas, gracias por estar aquí nuevamente. El día de hoy les tengo un video súper diferente, súper, súper diferente. El día de hoy voy a estar arreglándome mis uñas. Voy a estar haciéndome retoque con acrílico y pintándomelas y todo eso. Miren cómo las traigo, las traigo todas de formes y sin forma. Y el día de hoy, pues vamos a estar haciendo esto. Y quiero que ustedes vean que sí sé hacerme mis uñas porque ya tengo bastantes años haciendo uñas. No estoy haciendo en clientes ya, pero sí me arreglo las mías. Entonces, chicas, si quieren ver cómo yo hago este procedimiento, pues te invito a que te quedes a ver el video. ¡Vamos! Lo primero que yo hago es agarrar mi máquina, que es esta, para alzarme lo que viene siendo la pintura de mis uñas. La prendemos, que aquí puedes, déjenla apagó. Aquí regulas qué tan rápido quieres que vaya la maquinita. Ok. Vamos a hacer un efecto y ya la empiezo a quitar. Empiezo a quitar todo, 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 toda la pintura. Y ya la empiezo a quitar. Y ya la empiezo a quitar. Tener mucho cuidado, no quemarse porque se quema. Y ya la empiezo. Y como pueden ver, aquí está el imán guiñado. Y nada más tenemos que hacer el refill, que todavía está súper pegada. y es lo que vamos a estar haciendo en todos los deditos y que hay que empezar ahorita lo que voy a estar empezando a hacer es darle la forma otra vez el estilo que le estoy dando es el estilo coffin como pinta aguda pero al final lo hacemos cuadradita ahora que estamos en cuarentena nadie puede salir a hacerse las uñas ya no tenía ni forma he quedado mis uñitas ya están bien acomodaditas ya nada más seguimos con esta mano ok y esto de la mano la voy a hacer fuera de cámara ya le limé mis uñas ya le quité toda la pinturita nada más ahorita lo que tengo que hacer es empezar con el acrílico así que vamos a empezar aquí ya tengo mi brocha y es en el número 12 empezamos agarro y empiezo a hacer así dejo la bolita ahí y nada más empiezo a solar el producto hacia hacia afuera obviamente no quieres que el acrílico toque la piel ok el acrílico no puede tocar la piel cuando es retoque es súper rápido no requiere de mucho coloco ahí la perlita y nada más con la misma agua empiezo a bajarla y empiezo a acomodar el acrílico hacia abajo poco a poco vamos a empezar el siguiente ahí ya quedaron están bien bien hechas nada más voy a empezar a nada más a alisarlas porque ya puse el acrílico nada más el que es alisarlas y listo nada más paso a alejarla rapidito nada más a que no se pierda la forma aquí nada más con una esponjita como esta empiezo nada más a alisar y eso va a hacer que tenga una superficie más lisita mi uña y yo aquí ya tengo mi lámpara la que voy a estar utilizando se ve como si fuera sucia pero en realidad es puro pinta uñas que he manchado aquí con él vamos a agarrar mi color y vamos a empezar a pintar el color que voy a estar aplicando miren así es azul es azul pastel ok me gusta recargarme aquí me pinto nada más empiezo a hacer esto lo que me gusta hacer a mí es nada más pintarlas así con la mitad no llegar hasta abajo y así pasar con la otra hago lo mismo no llego hasta abajo igual en este lado no llego hasta abajo no me bajo hasta abajo luego luego es porque si yo me hubiera bajado yo se me hubiera regado un poquito más en mi tícula y eso no se ve bonito ok yo voy a empezar a bajarme poco a poco sin tocar mi piel siempre procurando no tocar la piel porque así van a lucir mejor entonces uñas a esta ok ok ya tenemos así aquí nada más con la misma aquí y metemos la mano por 60 segundos ok ok les voy a sacarla pago tiene tiene timer esta máquina pero no me gusta activarlo porque a veces lo abro con más de un minuto se apaga sola pero no me gusta la usa hasta lo manual ok ya está la primera capa pasamos a la segunda y hacemos lo mismo y la metemos ya chicas las sacamos listo te puedes dar otra pasada pero yo no quiero dársela porque no quiero que me quede muy gruesas mis uñas ok ahora vamos a ponerle el brillito y esa se vea la última pasada igual con el brillo se hace lo mismo no la dejo hasta abajo porque si no ya con el brillo es un poquito más rápido y la volvemos a meter ok ok ya sacamos y está listas nuestras uñas como ven súper padres no miren cortitas me encantó el color me fascinó se ve súper limpia miren quiero que vean ok chicas este esto fue todo por hoy así fue como yo me hice mis uñas así como pueden ver me encantó mi color aquí tengo ahorita reseco no tengo mi aceitita que me pongo aquí para mi cutícula pero la verdad que me encantaron como el color me encantó yo sé que aquí donde estuve haciendo las uñas no tengo mucho espacio no pude grabar como directamente mi mano así como poniéndole zoom no pude porque no tengo mucho espacio les debo otro video de uñas ya así como que más decorado con tercera dimensión y todo esto bueno chicas esto fue todo por hoy espero que les haya gustado el video fue algo muy diferente que no había hecho en mi canal pues bueno chicas las dejo y las veo en otro video bye